¿Qué tal mi gente hausera? Les saluda DJ House y estamos en un nuevo episodio de los Q&A o preguntas y respuestas para aclarar o responder dudas de una carrera musical diagonal a artística y hoy hablaremos de un tema más sobre ingeniería. ¿Qué es lo primero que debemos poner en la cadena de mezcla? Ese es el tema de hoy. Vámonos directo al intro y comencemos a platicar sobre esto. DJ House Perfecto, ya estamos aquí de vuelta y como te lo mencioné antes, como lo escuchaste anteriormente, hoy te diré la forma en la que yo veo, en la que yo personalmente veo esto de qué poner primero en una cadena de mezclas y ecualización, compresión, una cervecita a un lado, una veladora del otro lado con unos santos para que todo salga bien o qué? ¿Qué es lo primero que hay que poner? DJ House, tú que lo sabes todo y lo que no sabes te lo inventas. Dinos de una buena vez qué es lo primero que hay que poner en una cadena de mezcla. Pues bien, ahí te va, ahí te va. Lo cierto es que no hay una fórmula secreta que puedas aplicar en todas tus canciones. Aquí se aplican las frases de que cada canción es diferente y que cada canción es un mundo, ¿no? Ahora sí que en cada canción muy probablemente vas a terminar utilizando diferentes cadenas de mezcla y por obviedad lo primero que incluyes en ellas muchísimas veces va a terminar siendo diferente, así que no hay una fórmula secreta per se. Va a depender muchísimo de qué necesita la propia canción o inclusive de cómo suena cada cosa, cada instrumento o cada sonido. Si utilizas un sintetizador y normalmente lo primero que pones es un compresor para poder nivelarlo y que no se disparen ciertas transientes, pero en esta ocasión no es necesario comprimir, pues no lo hagas. Si no es necesario, si el sonido no te lo está pidiendo, si el instrumento no lo necesita, pues simplemente no lo hagas porque también muchas veces te vas a topar con sonidos que prácticamente ni siquiera necesitan ser procesados. Te vas a topar inclusive con grabaciones tan bien hechas que el proceso, entre comillas, que vas a terminar haciendo va a ser muy sutil, muy hasta quirúrgico. Por eso te digo que depende muchísimo de la propia canción y depende muchísimo más de cómo suena cada instrumento y qué es lo que necesita propiamente cada uno. Ahora, que si ya pasaste a la parte donde vas a procesar voces, donde las vas a mezclar con tu instrumental, aguas, ahí sí que aguas, porque sí hay algo, en ciertas cosas específicas como las voces, sí hay cosillas con las que hay que comenzar. Y si no sabes a qué me refiero y quisieras saberlo, pues por alguna parte de tu pantalla te voy a estar dejando la etiqueta para que vayas a ver el video que hice justamente sobre eso. Pero regreso a lo mismo, depende mucho de la propia canción y depende de lo que te pida hacer. Digo, no es que la canción hable como tal, pero de forma simbólica durante la escucha, mientras estás oyendo la canción, o mejor dicho la estás escuchando porque una cosa es oír y otra es escuchar. En la escucha es donde prestas atención, o donde pones atención, donde focalizas o enfocas tu atención hacia algo, es durante la escucha que tú vas percibiendo lo que la canción va necesitando, instrumento por instrumento, track por track, pista por pista, sonido por sonido. Toma muy en cuenta lo siguiente, y es que en el audio o en la música como tal, sí aplica el orden de los factores, sí altera el resultado. Aquí no hay de que, pues primero voy a aplicar reverberación porque lo primero que escuché fue que mi voz se escucha muy seca. Nelpass, escucha y sé muy objetivo y crítico con lo que harás. Además, te es menester aprender a utilizar los canales auxiliares o buses para ahí poner efectos como reverberación, delay y demás efectos o procesamientos de espacialidad. Porque si los pones en el canal propio del sonido o instrumento, aguas porque eso influirá luego en lo demás que añadas. Toma en cuenta que existe algo llamado flujo de la señal. Cuando tú vas a tu mixer o mestradora, te vas a encontrar que todo va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ese es el flujo que va a seguir tu sonido, hasta que salga por el máster y lo escuches. Así que todo lo que agregues o hagas desde arriba, influirá en lo que pongas hacia abajo. Sí que hay cosas desde las cuales puedes partir como lo son estructura de ganancia y obviamente la mezcla estática. Para que una vez hechos estos procesos, puedas al escuchar la canción, tener una perspectiva más realista de qué hacerle. Pero todo lo demás dependerá enteramente de la canción. Y muy importante, educa tu oído para que cada vez te sea más fácil. Si no quieres arruinar tus propias canciones, puedes ir practicando. Hay una página que se llama Telefunken, en la cual puedes descargar stems o multitracks de canciones que ahí te dejan. Yo de hecho en los comentarios, en el comentario fijado, te voy a dejar el link por si gustas. Y de nuevo, ahí puedes descargar stems y multitracks de la propia página. Obviamente para no lucrar con ellos, ¿verdad? Simplemente para que te sirvan de práctica. Y para irte preparando para cuando llegue tu momento con tus propias canciones. En resumidas cuentas, aquí no te va a aparecer una rosa blanca con su airecito y esas cosas. Para nada. Aquí se trata de escuchar a la canción y saber qué necesita. Pero bueno mi gente causera, esto fue todo por este video. Yo me voy despidiendo. No sin antes enviarles un fuertísimo abrazo. Muchísima buena vibra eterna a todos y a cada uno de ustedes que me prestan su valioso tiempo para ver estos videos. Y también les deseo que la música nunca falte en sus vidas. Recuerden que pueden compartir este video con quienes crean que les puede ser útil. Así como darle like y suscribirse al canal. Ah, y también muy importante. Activen la campanita que aparece a un lado para que les lleguen las notificaciones cada que yo suba un nuevo contenido. Nos vemos en la próxima mi gente causera. Chao, chao. 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 Chao.